Este es el cuarto video de la serie de la visita a la planta de saladora de caldera y quería mostrar acá, ahí entre las rejas, hay dos bollas que señalan tanto la captación, la de la izquierda, como la descarga, la de la derecha. Aquí para construir la captación lo que hicieron fue utilizar una tuneladora, como la que en algún momento utilizaron en Valparaíso para hacer el... el gran colector del saneamiento integral de Valparaíso. O sea, una tuneladora que construyó desde aquí algunos de estos piques, bajo toda esta roca, para llegar a una cierta profundidad, ahí, en una de las bollas, donde hay una torre de captación de 9 metros de altura. O sea, es una obra importante. 9 metros de altura probablemente requirió de maquinaria especial para poder instalarla, debe haber sido bien interesante esa faena. Bueno, y está la descarga, la descarga está en la bolla de la derecha, ahí, en la bolla de la derecha, que proviene del pique que vi, puse recién en el tercer video. Mauricio Esteban Reyes Gallardo. Esta sería la travesía de ingeniería civil oceánica de la Universidad de Valparaíso.